...a través de la deportiva, uy, ahí está un remolino en el campo de juego, para que ustedes lo vivan en vivo y directo, se lo va a comer al árbitro, se lo comió nomás, vuela algo, vuela una cosa más, espero que no llegue por acá, hay que sostener todo lo que tenemos en nuestro lugar.